No hay una obligación de ningún medio, de ninguno, de ninguno, para ser inclusivo y que te garantice que tu serie va a ser un éxito. De hecho, en un mundo real, y eso lo comentó la Super Nuclear Wolf, ¿vamos a ser incluyentes, inclusivos o vamos a contar historias? Black Lightning yo creo que es un buen ejemplo de cómo se está manejando. ¿Por qué? En el trailer, lo que pinta la serie, uno, lo chido es que no es de la Rovers, aunque es del grupo ejecutivo. Es como Supergirl. Sí, pero está deslindado completamente de la Rovers. De hecho, ni siquiera graban en Vancouver. Eso le hubiera agradecido a Calista Flockhart. ¿Ves? Es como Supergirl la primera temporada. Sí, sí, antes de que se vean todo a Vancouver. Que está todo lo demás, ¿no? Está Flashbear, Starro y está... Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow y Supergirl, obviamente. Ahorita ya. Pero es así de que graba, desarrolla lo que quieras, y si nos late, pues te apropiamos, deshacemos lo que está chido, y hacemos basuras totalmente political correct e incluyentes para que la gente se aburra y tengamos que hacerlo chido en los dos primeros y en los cuatro últimos episodios. Pero ahí hay un detalle que yo quiero mencionar, y yo creo que es lo más importante, y tiene que ver, cuenta buenas historias, y es el hecho. El enfoque que tiene no se parece absolutamente a nada de otras series superheróicas, o me atrevo a decir que tengan un manejo en ese horario. Es el superhéroe retirado es el padre que tiene más preocupación por cuidar a sus hijas, y lo menciono en el mismo tráiler, ¿no? De que eres un poco superprotector, ¿verdad? Sí, creo que sí, de repente. Exactamente, es el tipo de relación que te están manejando, y en base a esa relación construyes el resto del universo del personaje. Yo creo que es el mayor acierto, independientemente porque no se enfocan en cuotas, sino en una buena historia. Fíjate, yo creo que yo sería caer mucho en un tanto ridículo el retomar una serie de origen de superhéroe. Estamos hablando... Todos tendrían que ser de origen en algún momento, si no conoces de quién hablas, ¿no? Depende cómo la presentes, güey. Depende cómo la presentes. Te explico por qué. Honestamente, la vida de Jefferson Pierce como atleta olímpico y como maestro de educación física de Slum, que es la parte gacha de... es como el gueto en Metrópolis, porque él vive en Metrópolis. Él es de Metrópolis. Él es de Metrópolis. Honestamente, es la clásica historia de que, como de jugador de fútbol americano, es que yo soy pobre, soy de gueto, pero tuve la oportunidad y regresaré a mi barrio para arreglarlo y componerlo y hacer que la banda sea chida y evitar que la juventud se la cargue la muca con drogas y todo eso. Ajá. Eso ya está muy visto. Sí, es difícil que no haya nada visto. Estoy de acuerdo contigo. Lo que está es muy bien construido el trailer, definitivamente. A mí, en lo personal, el traje sí me... es lo único... ¡Chisí, chisí, chisí! Pero tiene sentido. Sí, pero está chisí. O sea, honestamente sí está chisí. Yo esperaba más del traje, se veía más pimper. ¿En fotografía? Sí, en anuncio de Las Vegas, güey. O sea, el güey parece un walking... Elvis Lightning en vez de... Sí, parece, welcome to Las Vegas, güey. O sea, este... Eso te lo resuelvo muy fácil. Y no lo justifico, pero te lo resuelvo. Te doy el por qué. Es negro, güey. ¡Bling, bling! ¡Bling, bling, güey! Es correcto. En ese lado está poca madre, estoy de acuerdo. Pero sí está demasiado corneo, me gustó el traje. Se me hace un poquito... Yo creo que si le bajaran unos lúmenes, estaría poca madre, güey. O bajarle un poquito de los lúmenes. Toda la historia que presentan, lo poquito que alcanzó a saber, vemos que va a haber este aspecto familiar y de lucha social interesante. Eso sí. Pero no exageran. Hay dos cosas que... No, no, no. A mí me parece interesante. Uno, el traje para mí tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es el... Vuelvo a lo mismo. No puedo saber... ¡Ay! Mr. Gambi es Gambini. Peter Gambini. Que es el que le hacía... Curioso. Geek Fact. Él era el sastre de todos los villanos de Flash. Él era el sastre de todos los villanos de Flash. De los rogues, él era el sastre. El que les hacía los trajes con todos los aditamentos, los espejitos, las armas. Digamos, para los Marvel Leavers, el Tinkerer. Ándale. Así como el Daredevil, Pedro Gambini era el que hacía los trajes. Pedro Gambini suena como a Julio 3x2, cabrón. No, ¿cómo se llama? Aldo Conti, cabrón. Eso es la madre, sí. Al final del día, el güey es italiano. Él es el que le inventa... Originalmente Black Lightning no era meta-humano. Él tenía un cinturón que era el que originaba las descargas eléctricas. Y su campo de fuerza. Es algo que está pasando, digo, en los dos universos es curioso, ¿no? Ya todos son meta-humanos prácticamente. O inhumanos. No, bueno, acuérdate que mutantes no puede ser en el respecto de DC Comics. Ah, no, no, obviamente. La palabra. No, sí, sí lo pueden usar. Bueno, sí, lo han dicho. ¿Pero en cuál? En Batman, en la película lo dicen... Pero lo dicen como malvados, ¿no? Sí. Pero los meta-humanos, digamos, antes no eran todos meta-humanos. O sea, realmente se han convertido en meta-humanos, nacieron con poderes, más que de la esa inventiva. O lo desarrollan después de Invasion, con el Megabomb, con el Jimbomb, que lanzan los Dominators. ¿Qué es lo que? Jimbomb. Que fue el recurso fácil, ¿no? Que es así que hay... Sí. El stand-lizazo. Ya no quiero inventarte orígenes, que la Jimbomers me toman... Y en Marvel lo que pasa mucho, que ahorita no se está explotando, pero lo que evitaba este tipo de eventos tipo Generations es que ahorita, digo, por las justificaciones de oye, tienes demasiados plots, ya debes estar más viejo, ya esto, todos ya tienen envejecimiento envejecimiento lento. O sea, punto. Es la explicación. Black Widow, esta es de la Segunda Guerra Mundial. Pero ellas siempre le dijeron que tenía una modificación sobre el super soldado, güey. Sí, pues sí, pero más para acá, ¿no? Que yo me acuerde en las épocas de Iron Man... Ni madre, o sea... ¿Cuando Iron Man andaba en patines? Exactamente. Todos son Wolverine, ya, prácticamente. O sea, todos tienen el gene... Este, el Infinity Serum de... Te recuerdo que cuando salió Black Widow, Wolverine todavía no existía, entonces no había esa madre. Originalmente, de hecho, donde empieza el desmadre es en X-Men, como siempre, pero es la que lo pone en la misma época, ¿no? Practicante Wolverine, Capitán América y Natasha, ¿no? Con una gran portada de Jim Lee. Un número muy chafita de X-Men. Pero qué portada. La que siempre confundimos, acuérdate, la de la X, esa es de Silvestre, no es de Jim Lee. No, 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 esas salen viendo de lado, ya sabes, clásica, post-heróica, Capitán América, Wolverine y Black Widow. ¿Cómo dicen? Por enanuras, ¿no? No, porque es... Bueno, es mujer, aquí no importa. No es cierto. Es Capitán América, Wolverine y abajo Black Widow. Ok. Que era cuando traía el traje gris, no el traje negro. Sí, sí, sí. Eran trajes... Muy buenos trajes, definitivamente. Pero se ve chido, ¿eh? La verdad, Black Lightning. Y entonces, lo de Black Lightning tiene sentido, ¿por qué? Porque ya no estamos viendo el origen de que, ay, sí, la máscara con afro, que es la mejor máscara que pudieron haber inventado. ¿Con afro? Con afro, porque aparte era, ay, trae ti antifaz, no, güey, es todo el pinche casco que tiene sentido para cuidarte de los madrados en la cabeza. El afro te cuida porque te cuida, güey. No me crees, pregúntele a O.J. Simpson. Ajá. Entonces, la onda es, ya tengo dos hijas. Ya no puedo usar mis mangas de bongocero acá de... ¿Qué hubo le... Por favor, güey. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Igual le hacen como en Luke Cage, en algún momento le hacen algún homenaje. Ojalá, güey. Exactamente, eso te da toda la pauta para los flashbacks que se están manejando, pero también, aquí es algo que no se explota tanto en Flash, pero Flash es el que dio la pauta, el pase generacional. Sí. Entonces, eso yo creo que es lo que le da también mucho juego para lo de la serie. Nuevamente, estamos especulando únicamente en base al trailer, sin embargo, tiene un potencial enorme. Una duda, ¿sabemos qué día se va a programar? No, todavía no creo. ¿No va a ser los viernes de Te Cancelo? No. Estaría muy interesante porque... Es lo que se ha recordado que no hay serie de superhéroes. Híjole, estaría muy gacho que la aventaran. ¿Le comentaría con Inhumans? No creo, ¿eh? No, porque es hasta el año que entra la... Esta tiene facha de ser un poquito más familiar, por lo que alcancé a ver. O sea, a pesar de tratar temas sociales, no se ve hardcore. Cambiaron, espérame, cambiaron Arrow, cambiaron desde... Martes es de Flash y los Legends. Jueves es Arrow y Supernatural. ¿Y miércoles era... Era Arrow. Los miércoles era Arrow y ya lo cambiaron a los jueves. ¿Entonces miércoles queda libre? Los miércoles queda libre. Ahí está ya el día. El slot. No le digas tu feo. Dan slot. Ahí es el... Dan slot. No, ya lo pusieron. Los miércoles quedó libre. De hecho, Amel comentó en su cuenta de Twitter. Siempre había yo querido estar después de Supernatural. Para compartir día. Ya ves que se va muy bien con los Winchester. O sea, vas a llevar... Ahora vas a estar después. De Supernatural. Está pasando... Digo, ahí sí me perdí. ¿Está pasando el proceso de Agents of S.H.I.L.D.? ¿Lo aumentaron de horario? Sí, lo... ¿Lo subieron a las 10? No, de 9 a 10. ¿De 9 a 10? Porque era de 8 a 9 y ahora es de 9 a 10. O sea, lo mismo que le pasó a S.H.I.L.D., ¿no? De cierta manera. Pero bueno, está más interesante. Que cuando tienes tu propio canal, puedes hacer lo que quieras. Pues sí, lo está haciendo ABC, ¿no? Quieres que no ya aguanto 5 temporadas, ¿no? Contra todo pronóstico. Ya lo hizo mid-season. Tiene que pegar, aunque sea... El rato lo van a hacer como trailers, así como las de Colson, güey. Pero de que se quede esa mierda. No, como las de 24, de las capsulitas, ¿no? De que se quede... Pero, acá lo chido es que vemos un enfoque muy tirándole a Kingdom Come. Porque ya están las dos hijas que son Thunder and Lightning. Y las dos tienen poderes. Una es la que parece que es salida del contacto. Y la otra... Me da miedo eso que comentaste, ¿eh? ¿Por qué? A mí me daría miedo ver a la familia Billy Batson en versión Black Lightning, ¿eh? Me daría miedo, ¿eh? Honestamente. ¿Por qué? No sé, no sé. Está interesante. Tienes a la familia real en Inhumans, güey. ¿Cuál es el pedo acá? Sí, pero no son todos Black Lightning, ¿no? La familia del barrio contra la familia real. Creo que es reto. Exactamente. Ah, ahorita que lo mencionaste... Pero todos tienen el mismo poder. No, no. A ver, explícanos. Black Lightning... Digo, porque soy gran fan de Black Lightning. Se enoja. No. Por eso Black Lightning ha tenido... Todos esos ongoings, güey. Ah, sí. Porque tiene un chingo de fans. Nadie dijo nunca nadie. Pero Black Lightning, obviamente, sus poderes son metahumanos a raíz de la Megabomb, de la Jimbomb, y sus hijas sí nacieron ya metahumanas. Mutadas. Mutadas, exactamente. Thunder, que estuvo en Outsiders y es creación de Jude Winnick, curiosamente. Ella no salió de Marvel. ¿Ya salen Outsiders? Pero los de Winnick ya no los Outsiders de Batman. No, por eso. Los Outsiders de Winnick ya no me tocó leerla o por lo menos... Porque leí al final, cuando hace crossover con los de Teen Titans de Jeff Jones. De ahí todavía los escribí a Winnick. Sí. Esos son antes de One Year Later, antes de Infinity Crisis. ¿Ella es de One Year Later? No, es previo a... Ok, ok. Bueno, de hecho está todo el run. ¿Entonces quién es, cari? No, sí, está bien. Ella es... ¿Estuvo en Justice Society, no? No, es la otra hija. Es la otra hija. Un Thunder, o de Anita. Es Anita Pierce. Lo que puede es cambiar su estructura molecular. ¿Anita Pierce también tiene afro? Sí. Sí, porque de hecho usa... Entonces, Anita es la wefanita, güey. No, abro, abro, abro. Te voy a hacer ver claras las cosas, güey. No, ella lo que tiene... De hecho, usa una... Después de One Year Later, usan una copia del traje de Black Lightning. Está muy chido el negro acá, el bongocero. Pero el primer traje se ve que es netamente pedo winnig, porque está rosa con azul y la peluca güera. ¿Neta, güey? Parece bandera de... De Botswana, güey. O algún pinche pueblo negro de esos raros que nadie sabe que existen. Que combinan los colores bien chingón. Pocamada, güey. En las banderas. Pero fíjate que está interesante, güey. Pero ella lo que hace es controlar su estructura molecular. Se vuelve invulnerable, súper fuerte y nada más. ¿Tipo Vision? No. No, porque ya no... ¿Tipo Cannonball? ¿Sin la velocidad? O sea, sin ser tan rápido. Ah, guaspa... Pero es algo así. Se vuelve invulnerable. Se vuelve como, ¿quién te diré? Como The Vision, pero sin volverse intangible. O sea, sin alterar la... O sea, es para arriba. Es nada más peso y... ¿Cómo se llama? O sea, sí, digamos que fractura el concreto y todo. Sí, exactamente. Es una mujer que controla su peso. Exactamente. Dijo nunca ninguna que sepa. Bueno, en fin. La onda y... Ganando amigos. Amigas. Por eso hay un exito con las mujeres. Y la otra que no recuerdo el nombre. Ella sí es creación de Mark Waite. Y ella sale en Kingdom Come. Es la que parece que salió del contacto. Ah, sí, sí. Que tenía acá los relámpagos. Ella sí es Rayo McQueen. Ella es Lightning. Por eso son Thunder and Lightning. Nada que ver con los de Teen Titans de Percy Warren. Sí, ella sí. Ella sí la veo. Ellas son las... Y las dos tienen poderes. De hecho, se ve en el tráiler como la más chica empieza a sacar chistitas. ¿Cree que lleguemos a ver la familia? Sí. A lo mejor no en la primera temporada. No, no, no. En la primera temporada no. Ahí sí yo lo descartaría y se me haría un gran error. Pero fíjate, un gran acierto. Pero te diría como por un final de temporada, precisamente. Ah, final de temporada, sí. Sí, un gran cliffhanger. Oh, la hija de un superhéroe tiene poderes. Nunca lo vi venir. Pero es adolescente. Uy, tampoco, güey. Carajo. Qué novedad. Siempre innovando, carajo. Novedad, novedad, novedosa, innovativa. No, pero la onda que me parece lo más interesante es la construcción del entorno. Que era lo que estábamos comentando previo al Behind the Mix. Es, no es, vamos a ser inclusivos, incluyentes, políticamente correctos. Black Lightning es un personaje negro de incepción. Así fue creado como personaje negro. Toda su familia es negro, todo su entorno es negro. De hecho, el villano es un negro albino. Tobias Whale, que le dicen de White Whale, y es un gran mafioso que es de The 100. Nada que ver con la aburrida serie esa, pero en fin. La cosa es que no es una serie como el de Cosby Show. No es puros negros. Sí, Cosby y Cayenne. La mayoría de las series, Black East actualmente tiene sus token Whites, pero ya. ¿Ya? Sí, ya. Lo que tenía que decir. No, no, no. Que aparte como no está el libro no se escuchó. No, pero la cosa de todo esto es que acá vemos que sí hay inclusión racial, pero no obligatoria. Es, si no es natural. Es muy onda, como lo hizo Luke Cage en Netflix. Es muy mundo real. No, muy Netflix, ¿no? ¿Cómo fue? O más bien. O sea, ¿por qué? Porque está en el barrio, punto. ¿Hay blancos? Sí, sí hay. Sí hay blancos. ¿Son los malos? No, no son los malos, porque es pedo de barrio, punto. Y ahí rápidamente, yo diría que es más como la onda Milestone. Están retomando eso en el cual tenías a los latinos. O sea, no vas a ver la repartición de que pongamos tantos porcentajes de cada uno, sino pues aquí viven latinos también. Viven latinos, viven blancos, viven negros, viven los orientales. O sea, es el mundo real. Y que probablemente sí hay gay, sí que chido, pero no los vamos a poner así cargando la bandera y regando el tepache. Por ejemplo. Refrescando las mesas, ¿no? No los vamos a ver como un abanderamiento. Tampoco vamos a ver el abanderamiento ni de los negros, como en cierto punto podría ser muy bien hecho Luke Cage. No vamos a ver el empoderamiento de las mujeres, como lo intentó ser la basura de Jessica Jones. Tampoco vamos a ver la onda del whitewashing con los orientales, porque tampoco va por ahí. Simplemente es como es el mundo, la sociedad. Incluyente. Period. Y me hace mucho sentido, nada más para terminar, eso que no pude, la cuestión del traje. Tiene sentido, ¿por qué? Porque ella es un padre de familia. Él todavía no sabe que sus hijas tienen poderes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento de que, ay sí, mis hijas tienen poderes y todo ese rollo, necesito protegerme para no dejar a mis hijas huérfanas. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a hacer una armadura. Y obviamente le voy a poner el bling, bling, you know me, because I'm your blacklining me. Ahí no hay pierde. Mira, nada más para terminar ya, porque mi productor me está haciendo cute. Curiosamente, hay una anotación. Yo creo que lo más sano que le pudo pasar a esta serie es que está fuera del flashburst, que está muy contaminado a mi gusto ahorita. O sea, es mejor que sea su propio animal. Es lo que la puede salvar de entrada. Y dos, no lo puede salvar. Puede ayudarle a evitar su propia cuenta. Uno, su voz propia y dos, su temprano cancelamiento, cancelación. Habrá que verla el día. Eso es muy importante, muy importante. Pero bueno, ya lo comentamos. Ojalá y que no caigan en viernes, va a estar cañón. Porque aparte, curio. Compite con Inhumans y eso sí va a ser bien cabrón. Sí, porque Inhumans, quieras que no, sí le van a hacer ruido. No va a tener los números, pues viernes, ¿no? Sabemos, o sea, lo que pudo haber sido no va a ser lo del lunes ni lo del martes, ¿no? Sale Serinda Swan Periods. Ay, pero se ve muy pinche su peluca. Eso sí es su pedo, güey. A mí que me enseñe. Y sale Isabel Cornish. No me preocupo más si hace juego las cortinas. Digo, no, no, no. Las cortinas con la alfombra. Es una buena idea. A mí me interesa saber a dónde salgan a Lockjaw o al baño. No, está muy chido el efecto de Lockjaw, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, señores. O sea, la otra vez vieron las patitas y de plástico y todo para eso. Ay, qué mierda de... No vas a hacer una mierda, se la vas a estrenar en IMAX, güey. Eso es lo que iba a decir. ¿Cuál es el que sale para cines? Se estrena con dos semanas de antelación en cines, los primeros dos episodios. Y después de eso ya se va en ABC, propiamente. Pero viene cosas chidas. Yo, honestamente, a las series que le tengo mucha fe es Uno es Inhumans, con todo y el día. La dos. Black Lightning me llama mucho la atención. Por uno, cuestiones nostálgicas. Porque es un personaje setentero. Y es el primer superhéroe negro de DC Comics. No es el primer negro en los cómics. Pero es el primer personaje protagónico en DC Comics. Yo creo que de lo que viene nuevo, son las dos series que más fe le tengo. Y sí me gustaría ver a las dos bien desarrolladas. Con todo y que Inhumans no es incluyente porque no tiene negros. Ah, no, sí, Gorgon es negro. ¿Y oriental? ¿Carnet? Negro y oriental. Los clichés. No, Carnet es oriental. Los clichés, recordemos. El inteligente tiene que ser oriental. El negro es el que carga las cosas. Sale de la zona, me vale madre. ¿Quién más sale? El negro lo pusieron como un murciélago. He dicho. Cal, ya te está. Tiene patas de cadáver, güey. Tiene patas de cadáver, güey. Es cosa de demonio. Ya córtale, güey. Si no, güey. Por eso el pinche ofender, el pinche ofender, güey. Sí. Defenders of the Earth. Defenders. 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 Defenders.